Luciano, ¿cómo andás? Enrique Cresto te habla. Luciano, estaba viendo las noticias que salieron en estos días de que vos, como rector de la UADER, te sumabas a los equipos técnicos de Frigerio. Te digo, Luciano, que si bien al tema no lo hemos hablado personalmente y las últimas charlas que hemos tenido siempre fueron hablando de un proyecto educativo, un proyecto de la mano del peronismo, que es el partido y el movimiento que siempre apostó a la educación pública. Y la verdad me sorprende, pero más que nada te lo digo por vos, creo que has cometido un error grave que te lo va a juzgar la historia porque vos representás a una universidad pública que le costó mucho a los entrerrianos, que la comunidad educativa luchó mucho por tener esa universidad y vos te sumaste a un proyecto político en donde la educación pública es la variable de ajuste y se ha demostrado que mientras gobernaron Macri y Frigerio se frenaron todas las obras de universidades, se cayeron las becas Progresar, se bajó el presupuesto educativo y vos te sumaste a ese sector. Y más ahora que el país, con los últimos acontecimientos, lo que viene o estás del lado de las mayorías o estás con estos sectores que lo único que han hecho es siempre vulnerar los derechos de las mayorías. Por eso te digo que no hablé con vos, doy por hecho de que es real esa noticia, pero te lo digo porque por todo lo que veníamos hablando, por todas las veces que vos manifestaste el dolor que tenías con esta gente, tanto Macri como Frigerio, porque durante los cuatro años lo único que hicieron fue frenar absolutamente todo y causar mucho dolor en los sectores más populares y ni hablar en la educación pública, que es la única posibilidad de que los trabajadores, los hijos de los trabajadores accedan a la universidad. Entonces, digo porque nunca lo charlamos al tema y me enteré por los medios, pero te lo quería dejar en claro. Abrazo grande y éxitos.